Bueno, la colección de novelas gráficas ha ido creciendo a un ritmo bastante acelerado desde que yo, bueno, en otros videos les he comentado como ha ido haciéndome fan, adicto si se quiere a este tipo de libro, la mayoría son en inglés, porque muchos están traducidos en español pero están casi al doble de precio y no creo que sean necesarios en realidad, ¿no? Bueno, quiero mostrarles algunos antes de pasar al tema que me ocupa, ¿verdad? Porque son los últimos que han llegado en las últimas semanas, vale, la repetición. Este es uno, Adiós a mi Habana, by my avena, ¿no? De Anna Belfort, ¿verdad? O sea, llegó hace unos días y es un libro que tiene bastante texto, ¿no? Es gráfico pero tiene bastante texto y quizás en unos días, ¿no? Le pueda dedicar un video porque es un tema que me interesa, un libro del que se habló bastante cuando salió. Me he hecho de una nueva edición de un libro de Seth, uno de mis novelistas gráficos favoritos, preferidos, el canadiense Seth. Este se llama It's a good life, you don't weaken, ¿no? Es una, podría ser una buena vida si no lo debilita, si no lo, de alguna manera, si no lo echas a perder. También por la gran editorial de novelas gráficas de John and Quarterly de Montreal, ¿no? Bueno, esa es una, una que les había dedicado un comentario anterior a Clyde Fence. Espléndida novela gráfica, ¿no? También llegó Beverly de Nick Dernasso, es otra novela gráfica que acá tenemos, con una visualidad de una línea completamente distinta a todo lo que hemos visto hasta ahora. Los dos tomos, aquí les muestro uno, el otro, bueno, está en el estante, de El árabe del futuro, The árabe of the future, de Riyad Zatuf, que ganó, dice, A Childhood in the Middle East, es como una especie de memoria de su infancia en el Middle East, del año 78 al 84, y son dos volúmenes, y ganó el premio a la mejor novela gráfica, ¿cuándo salió? También, más adelante, ahora podemos comentar. Y en el viaje reciente que hice por el estado de New York, Indiana, Ohio y otros estados, me encontré esto en Cleveland, si no recuerdo mal, en una librería de Cleveland, mientras llovía a mares. La única librería que estaba abierta allí en esa ciudad, ¿no? Chabut o Chabuté, solo o alone, ¿no? Ahora, esto es de un editorial que se llama Gallery 13, Galería 13, de New York, ¿verdad? Para la colección de tochos, ¿no? Yo digo, el ñoquito, ¿no? Pero bueno, quiero dedicarle este video a las dos novelas de Guy De Lille que leí más recientemente. De Lille ha publicado cuatro novelas gráficas sobre ciudades. La primera fue Chen Chen. Aquí está. La leí recientemente. Un viaje por China. Habría que decir que De Lille, que es este, bueno, ya les he hablado varias veces de De Lille, le hablé de Jerusalén y también de Pyongyang. De Lille es uno de los novelistas gráficos más reconocidos de los últimos años, ganó el premio Angoulême con Jerusalén. Y ha hecho estos cuatro libros sobre ciudades donde él ha tenido que permanecer un tiempo, ¿no? ¿Verdad? Y dos de estos libros, el de Pyongyang y el de China, él los ha escrito porque ha tenido que ir allí a trabajar en estudios de animación, porque también se dedica a la animación. Y los otros dos, Burma y Jerusalén, ha ido porque su esposa, Nadeesh, es una especie de administradora de la organización Médicos Sin Fronteras. Entonces, cuando él la ha acompañado a estos dos viajes, ha ido con él, sobre todo en Jerusalén, el niño está más pequeño, y ahora en Burma está un poco más grande, ¿no? Ha crecido un poco el niño, y él se queda un poco de niñero, mientras la esposa tiene que recorrer Burma, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar con Chen Chen. Chen Chen es el primer libro de las ciudades de De Lille, y el dibujo en este caso es totalmente diferente a lo que te vas a encontrar cuando leas Jerusalén y Burma, completamente distinto. Es un dibujo más oscuro, con muchos más, muchos más usos de los negros, ¿verdad? De las tonalidades oscuras. Aquí lo tienen también, ¿no? Después su dibujo cambia completamente en Burma y en Jerusalén, se hace mucho más nítida, más clara. Aquí es como si usara grafito, y en algún momento incluso pienso yo que quizás usé hasta Crayón, Crayola, ¿no? ¿Verdad? Pero lo interesante aquí es, obviamente, la visión de China, de la China profunda que nos da De Lille, ¿no? Yo creo que lo más interesante que tienen estos cuatro libros es el personaje De Lille, el personaje, el protagonista. Porque tiene una mirada no solamente ingenua, ¿no? Sobre un poco, obviamente, protegiéndose, desde luego, ¿no? Sino también con un humor muy corrosivo, ¿no? A veces es un tanto cínico, si se quiere, ¿no? Pero yo creo que está muy bien dibujado, o bien delineado el personaje, cómo se inserta en una sociedad que, obviamente, lo mira siempre con cierto resentimiento, con cierto recedo, ¿no? Como es el artista occidental que llega a una sociedad cerrada, caso de China, caso de Burma, ¿no? Entonces, está en Chen Chen, que es una ciudad muy particular, no es de las más, el diseño es de las más grandes de China, pero es una ciudad con un desarrollo económico, ¿verdad? Muy particular. Allí hay un estudio de animación y él ha ido a darle unos talleres a estos ilustradores chinos, ¿verdad? Entonces, son todas sus peripecias con la traductora. Las personas son muy recelosas de él. Por ejemplo, la traductora no les responde las preguntas, ¿no? Y él le hace preguntas continuamente y ella no se lo responde. Claro, hay un mecanismo de defensa ahí, obviamente, una persona que está, sabemos, es un régimen totalitario, la persona está haciendo, no es por casualidad que esa traductora esté ahí. Esa traductora, obviamente, tiene que informar a los agentes de la seguridad en tanto estado policial, ¿no? De cuáles son las actividades, cuál es el modo de pensar a esta persona para evitar, ¿no? Cualquier desvío de la seguridad, ¿no? En este caso. Entonces, por ejemplo, él cuenta que le, bueno, su visita al dentista es una pasada, llega a ese cuarto del dentista y está todo sucio, está absolutamente multitudinario, una multitud de gente que hay ahí mirando por las ventanas, por las puertas, las luces son luces de luz fría del techo, no son luces como las que conocemos los dentistas. Él dice que pasa mucho trabajo para encontrar, por ejemplo, un cuchillo para cortar una manzana. O sea, puedes comprarte un Rolex, porque las grandes tiendas, las grandes marcas mundiales están ahí en Shenzhen, pero no tienen forma de comprarse un cuchillo. Cuál te demuestra que muchas veces el gran capital termina siendo un aliado importante para regímenes totalitarios como el chino, ¿no? Y que al final terminan ahogando, digamos, al que puede ser un negocio más pequeño, ¿no? Para comprar determinados artículos, ¿no? Él dice, o sea, en términos cotidianos, pasa mucho trabajo con ciertas cosas, mucha oscuridad, mucho calor, ¿no? Pero revela muchísimas, muchísimas cosas interesantes sobre la vida cotidiana en un país como China, ¿no? Ahora, el caso de Burma es distinto. Les muestro rápidamente para que vean cómo aquí, ¿no? Cambia ya el dibujo completamente, ¿no? Mucho más nítido, ¿verdad? Mucho más nítido, mucho más limpio, ¿no? Y ahora es distinto, porque ¿qué pasa con Burma? Burma no es una sociedad desarrollada como China, que no tiene grandes bolsones de desarrollo. Burma ni siquiera es eso. Es el país que produce petróleo y tiene las principales minas de ciertas piedras preciosas como Jade. Y la Junta Militar trafica con eso, ¿no? Pero yo creo que la percepción aquí cambia en relación con qué tipo de gobierno hay en cada uno. Para los que continuamente repiten el mantra aquel de que todas las dictaduras son iguales. No todas las dictaduras son iguales, por supuesto que no, ¿verdad? Y aquí se ve muy bien. O sea, en China hay temor, hay miedo en la gente. Pero es un miedo más ideologizado también. Hay miedo desde luego a la represión, al terror, porque es un terror con el viejo cuño de los regímenes totalitarios de corte comunista. Pero Burma, teniendo grandes puntos de contacto con China, no es una dictadura precisamente de las más ideologizadas, sino que es una junta militar, ¿no? Que además tiene el componente de los religiosos, ¿no? O sea, hay monjes, hay monjes budistas por donde quiera, también hay iglesias protestantes, por cierto, y hay monjes que están todo el tiempo incidiendo en la historia de lo que le va pasando a Delil allí en Rangún, ¿no? Y por supuesto, pasa mucho más trabajo en el orden cotidiano, ¿no? Para lidiar con escaseces, lidiar con apagones, ¿no? Si en China en realidad no había apagones, pero sí había problemas para ventilarse, porque pasaba calor, ahora ni siquiera hay corriente todo el tiempo, ¿no? Entonces tiene continuos cortes de internet, las compañías de comunicaciones están en manos de los hijos, de los generales, de los miembros de la junta militar, ¿no? Y bueno, todas estas, todas estas peripecias que pasa revelan un país muy, muy particular, ¿no? En el momento en el que él está visitando Burma, la lideresa opositora, Anson Yuki, que era una de las prisioneras políticas más famosas de su tiempo, está en reclusión domiciliaria, y él tiene que pasar varias veces por frente a la casa, donde hay apostados, hay apostados varios soldados, ¿no? Y él, bueno, ve la casa, ¿no? Pero no puede acceder al lugar, ¿no? Entonces tiene cosas muy interesantes, ¿no? Sí, de manera que peripecias así memorables de Burma, de Burma Chronicle, sería, por ejemplo, su estancia en un centro de meditación. Porque se aburre tanto el personaje de Delil, se aburre tanto, que empieza a buscar maneras de pasar el tiempo, y le dice, bueno, ¿por qué no te vas a un centro de meditación? Y ahí se introduce, con varios monjes, no tiene que equipar por ser extranjero, y está en un cubículo, ¿no? Y entonces tratando de adaptarse, pero no lo consigue. En realidad esa es una de las escenas más hilarantes, pero también curiosas, ¿no? También la fiesta del agua, hay un día o una semana que se le hace una celebración a la naturaleza, y por donde quiera que pasas por todas las calles te lanzan agua, ¿no? Lo mismo cubetas de agua que... agua con una manguera, de manera que él se ve inmerso en esa lluvia artificial de agua, ¿no? También es una de las cosas más hilarantes que tiene. Pero bueno, regresa ese personaje de Guidelil, ¿no? Con esa mirada también, con ese humor corrosivo, y ese mirada también un poco ingenuo sobre los fenómenos, ¿no? Está todo el tiempo encerrado, porque su mujer anda recorriendo el país en distintas clínicas, y él tiene que quedarse con el niño encerrado, ¿no? Porque él no tiene visa de cooperante, por lo tanto tiene que mantenerse, ¿no? Pero bueno, son muchísimas... muchísimas cosas para compartirles, pero bueno, creo que con lo que les he dicho, está bien, o sea, vamos a seguir acompañados por estas buenas novelas gráficas que se las recomiendo, ¿verdad? Y seguirán llegando lecturas. Aquí en el segundo logo. Muchas gracias.